¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito, y el día de hoy le echaremos un vistazo al set de la casa de Mario y Yoshi, de LEGO Super Mario Bros. Amigos, después del castillo de Bowser, este fue el set que más me pidieron que reseñar en los comentarios. Y lo traigo hasta ahorita porque la verdad fue un set bastante difícil de conseguir, ya que se agotó principalmente en Amazon y en algunas otras tiendas en línea. Pero finalmente, afortunadamente lo encontré en Walmart.com a precio regular. Porque en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Bueno, sí Ross, supongo que en este caso se aplica, pero aún así no nos patrocina Walmart. Como quiera a mí me gusta Walmart. Sí, a todos nos gusta Walmart. El precio regular de este set es de $649 pesos mexicanos, y este forma parte de los sets medianos de la primera serie de sets de LEGO Super Mario. Supongo que se agotó tan rápido porque, bueno, este es el único set que viene con Yoshi. Y sé que hay muchos fans de Yoshi. Por ejemplo, Yoshi, soy fan de Yoshi. ¿Entendieron? Yoshi, soy fan de Yoshi. No, eh, mal chiste. ¡Sáquenlo pa' fuera! No, 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 lo admito, fue un chiste malo, ya no vuelvo a ser eso. ¡Sáquenlo pa' fuera! Ok, olvidando los chistes de Yoshi, pues esta es una caja muy bonita. Tenemos por aquí el logotipo de LEGO Super Mario, y a Mario Invisible porque dice LEGO Mario no incluido. Por aquí vemos cómo se vería el set armado con algunas interacciones que puede tener LEGO Mario. Tenemos aquí a Yoshi que nos invita a expandir nuestro recorrido inicial. Recordemos que es un set de expansión, un producto oficial de Nintendo, la edad recomendada es de 6 años en adelante, y el contenido es de 205 piezas. Por un lado tenemos el nombre del set en español y en francés, pero en español es Casa de Mario Yoshi. Y en francés es Maison de Mario et Yoshi. Del otro lado nos dicen Amplía tu recorrido inicial, y se necesita el set del recorrido inicial. Por arriba nos vienen los personajes incluidos que son Yoshi y el Goomba, y aquí tenemos una foto del Goomba en tamaño real. Por atrás tenemos todas las cosas divertidas que podemos hacer con el set. Recordemos como siempre que primero ocupas el set del recorrido inicial. Por aquí una imagen de los dos sets combinados, y para acceder a las instrucciones ocupas descargar la aplicación de LEGO Super Mario. Finalmente en la parte de abajo tenemos algunas actividades que podemos hacer en este set. Por ejemplo tenemos a Mario roncando, tenemos aquí el bloque de la estrella, a Mario y a Yoshi siendo bien compas, y tenemos a Mario aplastando un Goomba por dinero. ¡Es por eso carnal, espérate! Y ahora sí que lo vimos todo, pues no esperemos más y vamos a abrirlo. Vamos a ver, qué emoción, siempre me emociono cuando abro juguetes. Vamos a ver el contenido de este paquete, y tenemos por aquí la bolsita número uno, que al parecer es Yoshi. Tenemos aquí el folleto, no son las instrucciones, ya lo aprendimos a la mala. Tenemos aquí, ¡ay! Se nos fueron todas las bolsitas. La bolsita número dos. La bolsita número tres. Se nos cayó esta cosa, una tablita. Y... es todo. Bueno, pues aquí tenemos el folleto, por si lo quieren ver rapidín. Tenemos aquí que descargues las instrucciones. Tenemos el resto de los sets. Tenemos por aquí a los personajes armables, los trajes de Mario. Y por atrás tenemos el robot que dice... ¡Win! Bueno Mario, pues otra vez tenemos bastante que armar. ¿Me echas una mano? ¡Ya anda roncando el canijo! Bueno, supongo que otra vez me toca todo a mí. De siente a cinco piezas más tarde. Y bueno amigos, aquí tenemos el set armado y completo. Básicamente incluye la casa de Mario, una maca, dos personajes y tres estiques interactivas. Comencemos viendo la construcción general del set. Del lado izquierdo tenemos una maca exterior que cuelga de un lado de un árbol y del otro lado de un pequeño arbusto. La maca está hecha de un pedazo de tela muy bonita. No siempre vemos pedazos de tela en Lego, así que esto me fascinó. Por aquí vemos el árbol con una bonita textura, aunque por atrás es todo plano. Aquí abajo de la maca tenemos un caminito de piedras. Y la acción de juego de esta parte del set es que puedes mecer la maca girando levemente a esta pieza de aquí. Es como un pequeño tronquito que está conectado a la maca, así que cuando lo giras, se mueve también la maca. Para ser honesto, se mueve muy poco, no tiene mucho rango de movimiento. Pero es efectiva al momento de poner a Mario para que tome una siesta. Después de todo, los plomeros deben descansar después de un largo día de pisar tortugas y chocolates. Y la verdad es que tenemos una acción de juego muy simpática aquí. Lo único que tenemos que hacer es recostar a Mario aquí en la maca. Justo así. Lo mecemos y esperamos un ratito a que le dé sueño. Alarrorro niño, alarrorro ya, duérmete mi Mario, duérmeteme ya. Este niño lindo que nació de noche, quiere que lo lleve su papá fantoche. Y vemos que como lo mecimos, ella se quedó acostado un ratito y empieza a roncar. Es como un tamagotchi. Y aquí vemos que mientras Mario se duerme, se le cierran los ojos y le empiezan a salir setas de su panza. Oye, Ross, ¿tú qué sabes de todo un poco? ¿Es normal que te salgan setas en la panza cuando te duermes? Bueno, así que digas normal, normal, pues no. Aunque una vez conocí a un tipo que le salían dobleus. No te refieres al cinturón de Sirenoman, ¿verdad? Ah, no, 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 no. Ese es W de Brande. Y bueno, pues mientras no despiertes a Mario, mi compadre se puede quedar todo el santo día dormido en la maca. Pero yo no quiero flojos en esta casa, así que vamos a despertar al Mario huevón. A ver, despiértate. ¡Adiós, Sam! Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me despiertas? Estaba soñando con la Peach. Nos surge una Lego Peach, de preferencia interactiva. Bueno, pues después del área de descanso, tenemos este pequeño buzón para que Mario reciba los correos de todos sus fans. Ya saben, de cómo nos ha inspirado a todos para aplastar chocolates. Y después del buzón, tenemos la parte más interesante de todo el set, que es la casa de Mario. ¿Y yo estoy pintado o qué? Oh, lo siento, la casa de Mario y Yoshi. Pero antes de entrar a la casa, pues veamos al Yoshi de una vez. Y esta es una de las razones por la que todos aman este set. Qué bueno que nos dieron al fiel compañero de Mario. Digo, no nos dieron a su hermano, ni a su novia, ni a la novia de su hermano. Pero al menos nos dieron a su dinosaurio y a su compa Elongo en otro set. Por cierto, ¿sabían que Yoshi significa bueno en japonés? Me lo acaba de decir el agente Ross. Ya saben que a él le encanta todo lo japonés y lo otaku. Yoshi konnichiwa. Pues este Yoshi está muy bonito. Tiene una construcción excelente. Lo único es que es mucho más pequeño de lo que imaginaba. Digo, supongo que el tamaño está bien. Pero uno está acostumbrado a que Mario pueda montar a Yoshi como en el videojuego. Y aquí en la versión de Lego, pues es prácticamente imposible. Mario está gigante. Y como dije, pues tal vez no es que Yoshi esté muy pequeño, sino que Mario está gigante. Muy mal, Mario. Comiste mucho pan de muerto y ahora estás bien gordo. Pues no es mi culpa que el pan esté tan rico. Como ya hemos visto en sets anteriores, casi todos los personajes de Mario vienen con una sticker interactiva para que Mario los pise y les dé monedas. Pero como Yoshi es un amigo y no un enemigo, pues no tiene ninguna sticker integrada. Lo que sí tenemos para Yoshi es este sticker al estilo de Checkpoint. En la que se supone que Mario puede chatear con Yoshi para que interactúen y les den monedas. Vemos que es un sticker con el icono de chat. Yo la verdad esperaba el simbolito de Yoshi, pero bueno, es lo mismo. Para la interacción no necesitamos a Yoshi en absoluto. Con la pura sticker tenemos para que nos den monedas, pero creo que es lindo tener a Yoshi para que pueda simular que está hablando con Mario. Así que vamos a colocar a Lego Mario en la sticker y veamos cómo interactúa. ¡Hello! Vemos que le sale un corazón y dice ¡Hello! Y le dan monedas. Pero lo interesante es que no solamente es esa interacción, sino que tiene frases múltiples cuando interactúa con este sticker. Vemos si tiene alguna otra. ¡Me again! ¡Me again! Intentemos de nuevo a ver qué nos sale. ¡Me again! ¡Me again! ¡Ay! ¡Here we go! ¡Here we go! ¡Oki doki! ¡Oki doki! ¡Ay! ¡Me again! ¡Mama mia! ¡Mama tuya! Creo que esta interacción está basada en un sistema randomizador, con diferentes probabilidades para cada frase que pueda decir. De hecho ya lo estuve probando como 50 veces para ver todas las posibles frases que te pueden salir. Y créanlo o no, una vez logré que me saliera el botón de la P. Ya saben, como el que viene en el set de Don Roco. Solamente me ha pasado una vez en todas las veces que lo he intentado. Pero bueno, cuéntenme si a ustedes también les ha salido. Creo que es una probabilidad bastante rara que te salga el botón de la P, pero créanme, sí se puede. Cuéntenme si a ustedes también les ha salido alguna interacción diferente. O si han tenido la suerte de que les salga el botón de la P en la interacción con Yoshi. Bueno, pues esa fue la interacción con Yoshi. Del otro lado de la casa, antes de entrar en ella, tenemos esta cerca blanca, tenemos esta flechita con una sticker exclusiva. Que no es interactiva, es más bien una pieza impresa con un letrero de una flechita. Obviamente el letrero apunta a que vayas para allá. Obviamente el letrero indica que vayas para allá y finalmente tenemos este Goomba. Pero este Goomba no es cualquier caquita, sino que este Goomba es exclusivo de este set. Y la única diferencia con un Goomba normal, bueno, es el rostro. Este es el Goomba con cara normal y este es el Goomba con cara de épale. Fuera de la cara, que la mía está un poco mal impresa, toda la construcción es la misma. Y también en la parte de arriba tiene su tigre interactiva exclusiva para el Goomba. Como ya habíamos visto antes en el set del recorrido inicial, lo único que tiene que hacer Mario para interactuar es pisarlo. Y le dan una moneda. Y ya que vimos a los dos personajes incluidos y a la parte de afuera de la casa. Ahora por fin echemosle un vistazo a la casa de Mario. Oh, sí, y Yoshi, la casa de Mario y Yoshi. Por fuera vemos que es una construcción pequeña y muy bonita. Tiene por aquí una nube que en realidad es la chimenea. ¿Qué estofado estará preparando el Mario? Ese humo no es de estofado, se le está quemando la casa. Pues es una casa muy pequeña, muy bonita, con una linda fachada, parece una casa de pitufo. Vemos que en la entrada tiene este pequeño escalón y a los lados tiene algunas ventanitas chiquitas. También tenemos la puerta con cerradura y en la parte de arriba tenemos el letrero que dice Mario. Obviamente para que Bowser sepa donde vive cuando planea su venganza. ¡Tú destruiste mi castillo! ¡Ahora yo destruiré algo que sea tuyo! Entendí esa referencia. ¡Rompiste mi corazón! ¡Ahora romperé algo que sea tuyo! Oye, pero si la casa es de Mario y Yoshi, ¿por qué le traigo solamente dice Mario? Pues porque Yoshi no paga renta, vive de colado el huevón. Huevón tú que te quedas dormido. Ah, no más y cierto. Huevón tú que pones huevos. ¿Y ahora por qué empezaron a hablar de huevos? A diferencia del campamento coral de Bob Esponja, la puerta de la casa de Mario sí se abre. Creo que Drake y Yoshi al fin lo hicieron bien. Buen trabajo muchachos. De hecho esta vez no dejé que Drake tocara nada. Oh, en ese caso buen trabajo Josh. Entonces, ¿dónde está Drake? Oye, bájate de mi hamaca. La puerta se abre, aunque aún así Mario es demasiado gordo y cuadrado para entrar. Así que si intenta pasar como una persona normal, pues no cabe. Por otro lado, Yoshi sí cabe perfectamente. ¡Adiós papá! Oh, ya déjame pasar, ahora sí te voy a cobrar la renta. Como dije antes, pues Mario no puede entrar como persona normal, pero si lo echas como barril de carga, pues sí cabe. Y al interior de la casa, pues vemos que no tenemos mucho de hecho. Para ser honestos, no hay nada de espacio, solamente cabe Mario y ya. Si abres la puerta, lo único que te vas a encontrar es la espalda de Mario. No, pues de plano no hay nada de espacio. Me pregunto a dónde va el baño. ¡Se hace en el patio! Bueno, pues puede que su casa no tenga baño, pero en el techo guarda un tesoro muy especial. Y es una pieza exclusiva de este set, ya que aquí nos revelan el bloque de la estrella. Y creo que la guarda en el techo para que no se la robe Yoshi. ¡Una vez lo quiso cambiar por unos frijoles mágicos! Bueno, pues este bloque tiene la impresión de la estrella en dos caras y en la parte de arriba tiene la astiquera interactiva. Veamos cómo interactúa Mario con este bloque. Bueno, pues como vieron, suena la canción de la estrellita y le dan los poderes de Mario Invencible. De hecho, cuando Mario toma la estrella, se vuelve tan poderoso que inclusive puede derrotar a Boo. ¡Eso sí que es otra onda! Y hasta hace un sonido especial cuando derrota a Boo. ¡Oh, cielos! ¡Qué buen servicio! Vayamos a ver ahora con la estrella cuántos pisotones requiere para derrotar a Bowser. ¡Válgame nada más uno! ¡Y miren cuántas monedas! Vayamos a ver cuántas son en realidad. ¡Here we go! Estrella. Derrotamos a Bowser. Escuchamos bastantes monedas y vayamos a ver cuántas fueron. ¡30 monedas! ¡Válgame! ¡Ya sé cuál será mi siguiente negocio! La acción de juego para tomar la estrella durante la partida es que simplemente levantas el techo de ambos lados y después habré suficiente espacio. ¡Qué! ¡Vepalé por eso! Y ya agarra la estrella. Y una última cosa que puedes hacer es guardar a Mario en su casita para que reciba a los invitados cuando los visitan. Se ve bien creepy parpadeando ahí en la puerta. Parece que va a salir un monstruo de Monsters Inc. Pero es peor aún si le abres y te encuentras con... ¡Buenos días, holacito! Bueno amigos, pues este fue el set de la casa de Mario y Yoshi. Estuvo bastante divertido. Pero ahora, ¿qué les parece si pasamos rápidamente a la sección de saludos? Saludos a mi amigo Luis Felipe de México. ¡Saludines a mi amigo Anthony Gamer! Y a mi amigo Jair Orona 16. Saludos para el Universo de Aro en el Crack de Argentina. A mi pequeña Flor, Carlos 147 y James Giovanni Durán Suárez. ¡Celio dice mi buen amigo Rodrigo Reyes! Saludos a mi amiga Alicia Cegarro Urbano de Perú. A Nora Valderrama, Salomés Ayayín de Colombia y Aníbal Germán de México. Saludos a mi amigo Fernan Flu Jr. Oficial. Y finalmente, saludos a mis amigos Juan Gustavo Marín, Jero Amaya y Nora Murillo Salas de Costa Rica. Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y comentar su opinión acerca de este set. Yo soy Tito Capatito y les mando un fuerte abrazo. ¡Hasta la próxima amigos! Y que no les espie el Mario. Yo soy Tito Capatito y les mando un fuerte abrazo.